Jugadores de baloncesto, ¿por qué? Porque en la observación hemos visto que muchos jugadores de baloncesto son de raza negra. También hay jugadores muy buenos de baloncesto de raza blanca, latino, europeo. Y hoy en día con esto de la globalización, por ejemplo, uno puede observar que en equipos deportivos que anteriormente se destacaban unas personas de determinada raza, hoy en día, a pesar de que pueda haber una prevalencia mayor, no es tan marcada como en el pasado. También los afectos emocionales de las comisiones dan un matiz diverso a la interpretación de la realidad social. De la manera en que pensamos es que nosotros estructuramos la realidad y la interpretamos. Por eso es que muchas veces creamos estos estereotipos que nos pueden afectar negativamente cuando son negativos, pero también nos pueden afectar cuando sean positivos, porque podemos tener estereotipos favorables hacia unas personas y estereotipos desfavorables hacia otros. Por eso es que realmente el factor de diversidad es bien perceptual y se puede evaluar como un proceso realmente cognitivo. Ahora, ¿qué tal la diversidad de los equipos de trabajo? Aquí los líderes deciden desde bien temprano, quieren ser los subordinados que serán parte de lo que se conoce como su grupo o equipo íntimo. Estos son personas que se identifican unos más que otros en determinadas características y generan lo que se llama grupos íntimos. Usualmente los grupos íntimos van a contar con más recursos que un grupo externo, porque el grupo íntimo son personas que están básicamente alineadas con unos valores, con unas creencias, con unos conocimientos, y eso hace que sean más fuertes, más coercitivos que grupos externos. Ahora, en muchas ocasiones también estos equipos íntimos cometen errores de primera impresión, efectos de similitud y errores de la aureola, donde lamentablemente se pierde mucho de la diversidad que puede ayudar a que un equipo de trabajo sea sumamente y altamente efectivo. También la diversidad como un proceso social. Aquí la diversidad surge como parte de conflictos y de competencia social. Muchas veces, por ser diversos, la gente compite unos contra otros y generan un grado de competencia. Ahora, cuando hay competencia, se generan prejuicios tanto intra-grupos, o sea, entre los miembros de los grupos y entre los grupos. Por eso, uno tiene que aprender a administrar o manejar la diversidad de manera efectiva. También la diversidad puede generar relaciones de poder entre unos grupos y otros. Nuevamente, uno tiene que aprender dentro de una organización a manejar la diversidad y a crear programas que estimulen la diversidad como una ventaja competitiva y que la gente aprenda a apreciarse los unos a los otros. Problemas que podemos enfrentar con el mal manejo de la diversidad. Falsos estereotipos y prejuicios entre unos y otros pueden generar ansiedad y esa ansiedad puede impactar negativamente las contribuciones que las personas hacen. También, desconfianza emocional. Hay desconfianza, se generan fricciones y mucha desconfianza entre los unos y los otros. También, cuando no se usan adecuadamente los recursos del grupo. Cuando no se utilizan adecuadamente, se margina a unas personas y esas minorías, esas personas marginadas se convierten en minorías y esas minorías afectan la efectividad de un equipo. Por tanto, nuevamente, la clave al final del día es el manejo efectivo y la administración de la diversidad. ¿Qué nos dicen las investigaciones sobre el tema de la diversidad? Existen evidencias contradictorias entre estudios de campo y de laboratorio. La diversidad puede ser útil en una situación, pero en otras puede ser perjudicial. Por tanto, a pesar de que la organización promueva adecuadamente la diversidad, tiene que tener mucho cuidado con el uso inadecuado de ella y tampoco pensar que la diversidad en sí misma es una panacea. También, la diversidad se tiene que investigar considerando el clima organizacional, que es el clima que establece la gerencia de la organización y que se percibe inmediatamente en un lugar de trabajo. Yo le añadiría también la cultura organizacional, o sea, cómo la cultura maneja los issues de diversidad. Y verá cómo existe una cultura de trabajo en equipo que pondera adecuadamente la diversidad. Así que, es bien importante uno tomar en consideración la personalidad de los miembros del equipo, las funciones que desempeñan, el desempeño en sí mismo y la creatividad de los individuos. Como último tópico, están los equipos de trabajo multidisciplinarios. Estos son equipos que buscan la diversidad para convertirla en su ventaja competitiva. Aquí los resultados se van a evaluar en términos de la eficiencia y la eficacia, cuán consistentes son los resultados y cuán buenos. Los miembros de estos equipos tienen funciones duales dentro de una organización. Usualmente los equipos de trabajo multidisciplinarios, las personas tienen unas tareas definidas por los puestos, pero también son miembros de equipos de trabajo. Por tanto, tienen roles de empleados en unas áreas en particular, pero también son miembros de equipos de trabajo. Uno de los retos más grandes que tienen estos equipos es el manejo de los conflictos con efectividad. En la manera que se maneja el conflicto ineficientemente, esa diversidad va a afectar la operación. Por tanto, es sumamente importante aprender a manejar el conflicto en grupos diversos. Así que, en términos de manejar la diversidad, ¿cómo una organización maneja la diversidad? Pues deben crear programas de concienciación para aumentar el entendimiento de la diversidad. Deben mejorar la comunicación para manejar mejor los conflictos, enseñarle el manejo de conflicto a los líderes y los miembros de los equipos de trabajo. Mejorar asuntos organizacionales, tales como eliminar barreras y prejuicios, buscar formas de fomentar la igualdad y darle una mayor estructura a los equipos de trabajo. También, fomentar que los equipos desarrollen sus propias metas de desempeño, de forma tal que puedan utilizar sus recursos lo mejor posible. También, analizar los sistemas de evaluación y recompensa y atemperarlos al manejo de la diversidad. Esto significa que, en los sistemas de evaluación, se deben crear dimensiones que evalúen cómo el empleado maneja adecuadamente la diversidad en su contexto de trabajo. Estas estrategias pueden ayudar a que la diversidad se convierta en una ventaja competitiva dentro de los equipos de trabajo y los equipos de trabajo logren ser más eficaces y eficientes tanto a corto como a mediano y largo plazo.